La Secretaría de Educación Pública del Estado inició este lunes el programa Mi Verano en la Escuela, en 80 instituciones de educación básica de la entidad. El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, explicó que el propósito de este programa, que concluirá el 2 de agosto, es que 8.000 alumnos participen en diversas actividades lúdicas para este receso de clases. Con fe y devoción se realizó durante el fin de semana una cabalgata en honor a Santiago Apóstol, santo patrono del municipio de Tetla de la Solidaridad. Cerca de 400 caballos montados por integrantes de la Asociación Charra de Santiago Apóstol partieron de la catedral para iniciar el recorrido, una tradición que lleva más de 50 años. A menos de un mes del comienzo del torneo 2019-2020 de la Liga Premier Serie A, la unidad deportiva de Naná Camilpa se ha listo para recibir al equipo de los coyotes como local. México expresó su preocupación por el alto flujo de armas que cruzan a su territorio provenientes de Estados Unidos y pidió que ese país revise el tema. Tras su reunión con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que también habló con él sobre integrar una comisión binacional para recuperar los activos del cártel de Sinaloa y Joaquín El Chapo Guzmán. Hong Kong volvió al caos el domingo por la noche. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes, horas después de que estos arrojasen huevos y pintaran grafitis en la oficina de enlace del gobierno chino. Y hasta aquí con la información, lo esperamos en la segunda emisión de Ahora Noticias a las 14 horas. Gracias, buen día. Gracias.